Segundo lunes de febrero, Día Internacional de la Epilepsia. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso que se caracteriza por la actividad cerebral anormal, lo que resulta en convulsiones recurrentes o episodios de actividad cerebral anormal. ¿Cómo funciona? El cerebro normalmente funciona a través de señales eléctricas coordinadas. Sin embargo, en el caso de la epilepsia, estas señales se desorganizan y provocan una sobreactivación temporal del cerebro, lo que puede resultar en diferentes tipos de convulsiones, sensaciones extrañas o pérdida de conciencia, dependiendo del área del cerebro afectada y de la intensidad de la actividad eléctrica anormal. Los síntomas de la epilepsia pueden variar e incluir convulsiones tónico-clónicas, caracterizadas por movimientos corporales bruscos, pérdida de la conciencia y contracciones musculares. Convulsiones focales pueden afectar una parte específica del cuerpo y pueden presentarse con sensaciones anormales, emociones o movimientos involuntarios. Pérdida de conciencia. Algunas personas pueden experimentar periodos de desconexión o confusión temporal. Con el objetivo de reducir la frecuencia y la gravedad de las convulsiones, el tratamiento suele involucrar medicamentos antipilépticos. En algunos casos, la cirugía o dispositivos implantables pueden ser considerados para controlar los síntomas en personas que no responden a los medicamentos. Los síntomas de la sangre y la gripe.